El cielo flanece a mi alrededor, al revés solar, estrellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes usar el cielo azul, el cielo azul que está, jure a un golpe de tronco en fin. Como si un volcán hiciera una alción, le grite un gran glacia, podrás ver de cerca, gran dragón. Shalá, eshalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo más de ser. Shalá, eshalá, y grande mi corazón, si es emoción haré una querida. Shalá, eshalá, no pienses nada, solo escucha, sueños hay en tu corazón. Shalá, eshalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Shalá, eshalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Shalá, eshalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Shalá, eshalá, no importa lo que suceda siempre. Shalá, no importa lo que suceda siempre. Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Shalá, eshalá, no importa lo que nos pon intrigued.